¿Alguna reflexión sobre lo que dijo Fortuna? ¿Es una buena noticia para Córdoba? Sí, por supuesto, es una muy buena noticia para Córdoba. Hay cosas que Unión por Córdoba, la verdad, que después de 20 años ha hecho bien. Este es uno de los temas que ha hecho bien. ¿Este es uno de los temas que ha hecho bien? Sí, por supuesto. A ver, hay que reconocer las cosas que hacen bien y las cosas que durante muchos años no han podido cambiar y que realmente, bueno, como el tema de inseguridad, como el mismo tema de educación, hay varios temas de los cuales que seguramente van a ser los temas de propuesta que va a tener Cambiemos para su campaña, porque yo creo que después de 20 años seguramente vamos a cambiar el gobierno, si Dios quiere, este año. Está bien. ¿Cómo está la interna? ¿Sigue convulsionada? Mire, a ver, Eduardo, al haber firmado el PRO la semana pasada, el día jueves, de haber ya formado y oficializado Cambiemos en la provincia de Córdoba, esto es muy bueno no sólo para los cordobeses, porque realmente, sino más que todo para los dirigentes de los cuatro partidos, de que realmente se formó Cambiemos. Pero, a ver, al haberse formado Cambiemos no significa que se firmó la interna. Son dos cosas distintas. Primero hemos tenido la alianza, hoy tenemos los cuatro partidos, sabemos de que ya vamos como Cambiemos, es un tema fundamental y un tema muy importante, más que todo porque fortalece a Cambiemos para realmente ir en forma conjunta, en forma única, y tener un candidato, o tener candidatos en todos los lugares donde formemos Cambiemos, que seguramente va a ser en toda la provincia, que tengamos candidatos realmente competitivos y que realmente compitamos para la provincia. Eso es lo más fundamental de todo. Pero no significa que nosotros estemos ya en una situación de interna. Lógicamente que vamos a dirimir nuestros candidatos y ojalá, y lo primero que tenemos que hacer, y con responsabilidad a todos los dirigentes, yo lo vengo diciendo hace bastante, de que esto se tendría que, los candidatos tendrían que salir de un consenso y de acuerdos. De la mejor forma, porque así como salió en el 2017, en un consenso y un acuerdo, nosotros fuimos con Cambiemos, ganamos con 48 puntos. Hoy parece que un consenso... Que esto es lo que me parece, esto es lo que me parece, discúlpame Eduardo, esto es lo que me parece que es lo que lo preocupa a Unión por Córdoba. Unión por Córdoba constantemente, por eso yo salí con unas declaraciones ayer medio fuertes con el tema de las internas. Porque Unión por Córdoba, al ver de que nosotros polarizamos la elección en el 2017, y ganamos, insisto, con un millón de votos, empezaron a ver cómo hacían para dividir Cambiemos o para romper Cambiemos. Porque esa era la forma de Unión por Córdoba de volver a quedarse en el poder. Empezaron con las famosas dobles candidaturas, ven que ahora, hoy, las dobles candidaturas se le están cayendo, porque no están funcionando, García López está yendo solo, de nuevo, me parece, nuevamente por su banca de legislador, lo mismo está pasando con Avilé, que está viendo a ver cómo puede quedarse en su ciudad, acompañando a su nuevo candidato a intendente. A ver, se le están cayendo todas las dobles candidaturas que ellos pensaban que le iban a sacar a Cambiemos. Entonces, cuando ven que se están cayendo, otra vez lo escucho González opinando sobre la interna de Cambiemos. Entonces, ¿qué significa? De que el que más interesado está en la interna de Cambiemos es uno en Procordo, constantemente para dividirnos. Por eso, nosotros no tenemos que caer, los dirigentes de Cambiemos, que caer en este tema de las internas. A ver, las internas en este momento, y lógicamente tiene que haber un reglamento que lo están haciendo los apoderados, pero es pura y exclusivamente un ordenador. Nosotros tenemos que tener un ordenador, porque lógicamente cuando hay muchos candidatos o en la capital o en las distintas ciudades o departamentales para legislador, o la misma sábana de legisladores, o lo mismo candidato a gobernador, cuando hay varios candidatos, bueno, de alguna forma hay que ordenar este tema. La forma de ordenarlo para llegar a un acuerdo y para llegar a un consenso, lógicamente en una mesa que nos sentemos todos, me parece que puede llegar a ser el planteo de algunas listas y de algunos candidatos. Un tema, ayer a nivel nacional, la Cúpula Nacional del Radicalismo, el Comité Nacional, anunció que iba a intervenir el radicalismo de Santa Fe, que no se suman a Cambiemos. ¿Es un mensaje también para Córdoba eso? No creo, no creo porque me parece que en Córdoba ya nuestro presidente firmó junto con los otros presidentes de los partidos, ya sea el PRO, del Frente Cívico, la alianza de Cambiemos, así que ya está firmada, hasta el 13 de mayo. No me parece que haya ningún tipo de ruptura. No hay posibilidad de ruptura en todo. No, 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 para nada, al contrario. Por eso no hemos fortalecido con la firma. Lo que pasa es que, bueno, hay intereses de algunos del famoso tema de las internas. Nosotros, hay dirigentes que dentro de nuestro partido y dentro de Cambiemos, que a lo mejor quieren la interna. ¿Por qué? Porque, bueno, es su forma de, llamémosle, no sé si de fortalecerse, pero sí de presionar o para tener algún tipo de cargo y esas cosas. Yo no estoy en eso, yo al contrario. Yo creo que las internas pueden llegar a terminar en algún tipo de internismo. Mirá que nosotros en el radicalismo tenemos internas en el lomo bastante, o sea que sabemos lo que son las internas, sabemos cómo terminan. Las internas están muy cerca. En el caso de que haya internas, estamos muy cerca de la general. Y no solo que estamos cerca de la general, sino que tenemos más de 100 intendentes, más de 100 intendentes que llaman el 14 de abril. Eso significa que adelantan las elecciones también los intendentes de Cambiemos. Eso significa que a los intendentes de Cambiemos hay que ir a apoyarlos, hay que ir a ayudarlos. No podemos ir al intendente de Sintra a decirle, mira, macho, la verdad es que venimos con un interno en vez de venir a apoyarte con recursos. A ver, esto es, pasa en todas las alianzas y el acomodamiento tiene que ser lo más rápido posible. Por eso no creo y no quiero que haya algún tipo de interno. El hecho de que haya muchos intendentes del radicalismo concretamente que anticipen la elección, ¿le genera un problema a la fórmula del gobernador Ibiza? No, me parece que es una buena estrategia. Yo, lo distinto de que Unión por Córdoba, cuando Unión por Córdoba está como oficialismo, como está ahora, como cuando gobierna la provincia, lógicamente necesita de los intendentes para que traccionen al gobernador. Nosotros, es muy bueno de que los candidatos, de que el radicalismo o los intendentes, los candidatos intendentes de Cambiemos llamen antes, porque ellos al ganar sus ciudades con anterioridad al 12 de mayo, eso hace a que puedan trabajar mucho más cómodos y necesitan el voto a sus vecinos, de que el candidato que necesitan o el gobernador que necesitan sea del mismo palo de ellos, sea de Cambiemos. Es una estrategia más que, no lo veo como que sea, al contrario, no lo veo como que algo sea electoralmente importante de que los candidatos, de que los intendentes vayan el mismo día de la elección. Sí para Unión por Córdoba. La ciudad de Córdoba también es la otra gran incógnita, en cambio, ¿no? Hay muchísimos candidatos. ¿Cómo se va a resolver eso? Yo creo que se va a resolver de la misma forma que se tiene que resolver todas las ciudades. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad después de 20 años de recuperar la provincia, de seguir manteniendo la ciudad de Córdoba y tratar de recuperar varios municipios de los cuales no somos gobierno. Y la forma de recuperar y de mantener es ir con los mejores candidatos que tengamos. O sea, no hay ninguna duda y no tenemos tiempo hoy, insisto, en hacer algún tipo de internet, me parece, ¿no? Esta es una opinión personal y me parece que es realmente responsable porque no hay posibilidad hoy de decir que vayamos y diriman los electores en una interna que es abierta, pero que no es obligatoria. Entonces, es muy difícil ir a sacarlo a los candidatos a través de una interna. ¿Quiénes son los candidatos que mejor miden? Sí me gustaría que fueran de un acuerdo y, lógicamente, de un consenso. ¿Quiénes son los candidatos que mejor miden? Mire, yo personalmente a mí me parece que el candidato para la provincia de Córdoba me parece que es el turno de Mario Negri. ¿Y para la ciudad? Y en la ciudad, yo creo que hoy el que está midiendo mejor es Luis Juez, pero bueno, también está de Loredo, que está bastante bien. Pero estos son los temas de que no podemos ir en un interno entre ellos dos, al contrario, tenemos que tratar de llegar a un arreglo para que vayamos todos juntos, ya sea en la provincia como en la capital y en las distintas ciudades, con los mejores candidatos. Mira, el ejemplo más claro fue Marcos Juárez. Nosotros en Marcos Juárez, que fue en la elección hace poco, el candidato Pedro de la Rosa medía muy bien, era muy buen candidato, iba por cambio. Nosotros, la Unión Cívica Radical, lo teníamos a Javier Barlet, muy buen candidato, pero no ganaba. Entonces, ¿con quién fuimos? Con el que ganaba, que era Pedro de la Rosa. Bueno, a ver, en todos los lugares tenemos que hacer exactamente lo mismo. Todos podemos tener nuestras posibilidades, o queremos ser, o no discuto a ningún candidato que tenga ganas de ser, o candidato gobernador, o candidato legislador, o candidato intendente, porque realmente se debe pensar de que tiene las cualidades y las condiciones para hacerlo. Pero a veces es el momento y no es el momento. A ver, escuchamos las preguntas de mis compañeros. ¿Qué tal, Ardu? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Pensando en el escenario provincial y atendiendo a que se trata de una alianza conformada de varios partidos, ¿es descabellado pensar de una fórmula puramente radical? Por ejemplo, Mestre Negri, que lo debe haber escuchado. No, no es descabellado, pero me parece que en este momento, más que todo, cuando empezamos a medir las fórmulas, yo no le digo más que todo por encuesta, sino por intención ni de voto, sino más que todo por percepción, yo creería que hoy la fórmula provincial sería Mario Negri con Valdasi, y eso tendría también el apoyo de la mesa de Cambiemos Nacional. Y bueno, a ver, tiene varias posibilidades de serlo, y me parece que es una fórmula la cual uné por Córdoba se pone nervioso. No discuto al candidato también, Ramón Mestre, que me parece un excelente candidato, pero me parece que hoy es el turno para pelearle y para ganar la provincia de Córdoba de Cambiemos. Al contrario, me parece que Ramón es un excelente candidato, pero me parece que para esta prefiero y me parece que mejor candidato Mario Negri junto con la Conex. Bien. Bien, Arlando, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Se habla de, bueno, la necesidad de la unión de Cambiemos a nivel provincia, pero también las declaraciones que han hecho tanto Mestre de Negri como Negri de Mestre han sido muy duras y muy expuestas, digamos, la división y la pelea. ¿Cómo se logra después de esto, más allá de cuál de los dos vaya a ser el candidato, generar unión para que las relaciones sean exitosas? Por eso, Caro, yo insisto tanto en que no haya internas, porque las internas provocan esto. Esto es parte del folclore, del folclore de la interna, del folclore de que puede pasar dentro de lo que es la vida partidaria. Nosotros dentro de la vida partidaria del radicalismo tenemos muchísimas diferencias. Entonces, podemos tener diferencias, puede tener Mestre con Negri, Negri con Aguata, Aguata con... A ver, nosotros tenemos algunas diferencias, pero que a veces, no me parece tampoco de que un candidato o la renovación pase por ser más joven o más viejo, eso no significa nada porque acá o hay políticos malos o hay políticos buenos. Entonces, yo pienso de que realmente puede haber estas picas, pero no me parecen sobresalientes en el momento del electorado cuando tengamos que presentar a nuestros candidatos al contra. Muy bien. Doctor Ardu, un placer haberlo tenido en el programa. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Gracias.